Hola gente, luego de una semana de ausencia volvemos con los estrenos independientes de esta semana desde el 16 de septiembre hasta el 22 de septiembre recuerden que si les interesan los juegos independientes se pueden suscribir al canal Comenzamos con los estrenos del 16 de septiembre Chains of Fury es un juego de disparos en primera persona en el que deberemos abrirnos paso por una prisión alienígena tras ser traicionados y enviados allí para avanzar destruiremos todo lo que se interponga en nuestro camino ya sean enemigos o paredes además de usar nuestros puños y piernas contaremos con diferentes tipos de armas este lugar también oculta diversos secretos por descubrir Chains of Fury estará disponible en PC Enotria The Last Song es un RPG soulslike inspirado en el folclore italiano exploremos Enotria, una hermosa región que oculta oscuros secretos y peligros nuestra misión será derrotar a los autores del Canovacchio una obra eterna que mantiene inmóvil al mundo excepto a nuestro protagonista al vencer a estos enemigos podremos utilizar sus máscaras adoptando su rol y desbloqueando nuevas formas de jugar el juego ofrece más de 30 máscaras cada una con sus propias fortalezas y debilidades y vamos a poder alternar entre 3 conjuntos personalizables en cualquier momento además cuenta con un sistema de talentos que permitirá mejorar las máscaras creando combinaciones y estrategias únicas Enotria The Last Song estará disponible en PC, PlayStation y Xbox Fairy Tail Beach Volleyball Havok nos permite jugar a este deporte con los personajes de Fairy Tail los magos podrán usar sus poderes durante los partidos lo que resultará en encuentros realmente caóticos el juego incluye 32 magos que iremos desbloqueando a medida que completamos los partidos deberemos formar un equipo de 2 magos para enfrentarnos a los demás además se puede jugar hasta con 4 jugadores que sea de manera local o mediante Steam Remote Play Fairy Tail Beach Volleyball Havok estará disponible en PC Hands of Necromacy 2 es un juego de disparos en primera persona inspirado en clásicos como Heretic y Doom para demostrar todo nuestro poder como necromante deberemos escoger entre 2 personajes disponibles cada uno con sus propias armas, hechizos e incluso transformaciones a lo largo del juego atravesaremos diversos escenarios llenos de peligros enfrentando aleas de enemigos que, una vez derrotados podremos revivir para que luchen a nuestro lado Hands of Necromacy 2 estará disponible en PC Joy es un juego de terror que combina inquietantes minijuegos con escalofriantes escenas creando una atmósfera de tensión y suspenso lo que comienza como una historia inocente rápidamente toma un giro inesperado llevándonos a un oscuro e impredecible viaje lleno de sobresaltos Joy estará disponible en PC En este juego de aventura acompañaremos a Yudero un celta con una profunda conexión con la naturaleza que lo rodea exploraremos un paisaje hecho a mano a la vez que descubrimos el mal que acechan estas tierras aprovechándose de los más desprevenidos deberemos atacar a los enemigos mientras esquivamos sus ataques enfrentándonos eventualmente a jefes únicos además podremos adoptar la forma de distintas criaturas y aprovechar sus habilidades a lo largo del viaje también encontraremos secretos dispersos por el mundo así como diversos minijuegos Yudero estará disponible en PC En Melobot A Last Song conocemos la historia de un robot llamado Melobot creado para preservar la armonía nuestro protagonista se ve convertido en héroe luego de despertar en un extraño y silencioso planeta consumido por una misteriosa materia oscura nuestra misión será revivir la flora del planeta recreando sus canciones y superando los desafíos de poderosos guardianes para ello contaremos con varios instrumentos musicales a medida que exploramos los diversos paisajes descubriremos más sobre la historia de este lugar Melobot A Last Song estará disponible para PC, PlayStation y Xbox Tales Noir Rebel Rush es un juego de plataformas en el que conduciremos un auto a través de diversos niveles realizando parkour sobre los edificios y creando atajos para convertirnos en el conductor más rápido de la ciudad nuestro auto cuenta con habilidades como el doble salto, el impulso y la capacidad de rebotar en los edificios Tales Noir Rebel Rush estará disponible en PC The Spell Brigade es un roguelite para uno o cuatro jugadores en el que controlaremos a un mago para enfrentarnos a hordas de criaturas oscuras durante las partidas podremos completar objetivos aleatorios, desbloquear mejoras y crear poderosas sinergias con los diversos hechizos que se basan en distintos elementos y pueden ser mejorados además los hechizos pueden combinarse con encantamientos y religias aunque enfrentar estos ejércitos en equipo puede ser más fácil tendremos que ser cuidadosos ya que nuestros ataques no solo dañan a los enemigos sino también a nuestros compañeros The Spell Brigade estará disponible en PC Train Shard Builder nos invita a crear nuestras propias maquetas de trenes para montar los paisajes tendremos a nuestra disposición diferentes edificios, decoraciones, trenes y vías entre otras cosas además podremos utilizar una variedad de trenes y vagones los cuales se pueden editar para personalizar la maqueta a nuestro gusto el juego también contará con Steam Workshop lo que nos permitirá compartir y descargar proyectos de otros jugadores Train Shard Builder estará disponible en PC Witching Stone es un juego que combina elementos de rompecabezas con la construcción de mazos contaremos con un libro de hechizos para luchar en una mazmorra y cual iremos mejorando con el tiempo durante las batallas utilizaremos este libro y deberemos encontrar patrones en el tablero para cumplir los requisitos de los hechizos y lanzarlos los enemigos no solo nos harán daño sino que también podrán aplicar efectos de estado que pueden afectar tanto a los hechizos como al tablero Witching Stone estará disponible en PC vamos con los estrenos del 17 de septiembre en Fera de Thunder Tribes encarnaremos al único cazador que ha derribado a uno de los invasores gigantes que aterrorizan su tierra lo que lleva a la tribu a elegirlo como su líder armados con un gancho místico y un planeador enfrentaremos a estas bestias y podremos movernos por los aires aprovecharemos maniobras aéreas para montarnos en estos monstruos masivos infligiéndoles daño e incluso cortando algunas de sus extremidades para derribarlos nuestra tarea no solo será enfrentar a estas criaturas sino también liderar a la tribu reuniremos más gente, los salvaremos de las bestias construiremos la aldea y veremos como se forma una unidad que se desarrollará simultáneamente con nosotros Fera de Thunder Tribes estará disponible en PC y más adelante se lanzará en consolas Goblin Camp es un juego de construcción de ciudades en el que estaremos a cargo de un asentamiento de goblins deberemos recolectar diversos recursos para hacer crecer tanto el asentamiento como su población cada goblin tiene una combinación única de habilidades, rasgos y personalidad y a medida que realicen distintas actividades ganarán experiencia que les permitirá aprender y mejorar habilidades el juego presenta mapas generados proceduralmente y efectos climáticos simulados lo que influirá en el entorno además enfrentaremos diversos desafíos como los peligros de la naturaleza o el clima y nuestras decisiones junto con el tamaño del asentamiento podrán traer nuevas complicaciones Goblin Camp estará disponible en PC Kitty's Last Adventure es un horde survivor en el que deberemos sobrevivir a oleadas de enemigos basados en las pesadillas de un gatito a medida que avancemos obtendremos nuevas armas que podrán evolucionar y cada una pertenecerá a una categoría que les otorgará distintas ventajas además el juego nos permite jugar con diferentes personajes cada uno con sus propias características y arma inicial al final de cada partida podremos adquirir mejoras permanentes o desbloquear nuevos personajes Kitty's Last Adventure estará disponible en PC Machinica Atlas es la secuela de Machinica Museum en este juego de rompecabezas asumiremos el papel del investigador de un museo que acaba de llegar a Atlas para resolver los misterios de esta nave alienígena y descubrir qué ocurrió deberemos enfrentar una variedad de rompecabezas crípticos utilizando nuestras habilidades lógicas y de observación Machinica Atlas estará disponible en PC y también podemos pre-registrarnos para jugarlo en dispositivos móviles Marco Beyond Brave es un metroidvania en el que deberemos atravesar diversos entornos saltando, cortando y disparando para detener un mal que amenaza con devorar el mundo en esta aventura nos encontraremos con criaturas míticas y desafiantes trampas aunque no todas las criaturas serán hostiles algunas nos ayudarán en nuestro viaje además podremos encontrar poderosos objetos y habilidades que nos permitirán alcanzar áreas antes inaccesibles así como enfrentarnos a los diferentes enemigos y jefes del juego Marco Beyond Brave estará disponible en PC En The Plucky Squire seguiremos las aventuras de Jota y sus amigos personaje de un cuento que descubre en un mundo tridimensional fuera de las páginas de su libro Tras ser desterrado por el villano de la historia, Jota debe enfrentarse a diversos desafíos para rescatar a sus amigos y restablecer el final feliz de su cuento Viajaremos por mundos en 2D y 3D resolviendo rompecabezas, enfrentando enemigos y superando otros retos The Plucky Squire, o el escudero valiente como ha sido traducido estará disponible en PC, Playstation, Xbox y Nintendo Switch Pasamos a los estrenos del 18 de septiembre Rock and Sword Shadow of the Templars Reforged es un juego de aventura point and click en el que acompañaremos a George Stovart y a la periodista Nico Collard en un peligroso viaje lleno de antiguas conspiraciones Exploraremos destinos exóticos resolviendo misterios ancestrales y frustrando oscuros planes para desvelar los secretos arcanos de los caballeros templarios A lo largo de esta aventura nos encontraremos con desafiantes rompecabezas que pondrán a prueba nuestras habilidades de observación, deducción y creatividad Rock and Sword Shadow of the Templars Reforged es una versión remasterizada del juego originalmente lanzado en 1996 Esta nueva versión estará disponible para PC, Playstation, Xbox y Nintendo Switch GT Manager nos pone al mando de nuestro propio equipo de carreras GT Tendremos que contratar al mejor personal disponible mejorar el rendimiento del auto y desplegar diversas estrategias de carrera para competir en las 5 ligas oficiales de GT Además, deberemos tomar decisiones en fracciones de segundos durante las competencias para superar a los equipos rivales También seremos responsables de la gestión económica del equipo incluyendo la obtención de contratos con patrocinadores GT Manager se podrá jugar en PC Key Locker Turn Based Cyberpunk Action es un RPG rítmico por turnos en el que asumiremos el control de Bobo, una cantante y escritora y su compañero Rocket, un baterista Ambos formarán parte de una rebelión contra las autoridades en un mundo donde la música ha sido prohibida A lo largo del juego, podremos descubrir los secretos ocultos de Saturno tocar en conciertos con nuestra banda y piratear la red para derribar este sistema corrupto Key Locker Turn Based Cyberpunk Action estará disponible en PC, Playstation, Xbox y Nintendo Switch Shine Hill nos pone en la piel del nuevo residente de una isla donde podremos explorar, conocer a los vecinos, cultivar, pescar y cocinar Sin embargo, la razón por la que terminamos en este lugar es por nuestro trabajo como espía por lo que deberemos ganarnos la confianza de los habitantes sin levantar sospechas con el objetivo de descubrir quién está poniendo en riesgo al resto Shine Hill estará disponible en PC Slackers Cards of Glory Slackers Cards of Glory nos desafía a descender colina abajo en un carrito de compras para llegar a la tienda antes de que cierre Deberemos encontrar la forma de controlar el vehículo que no cuenta con frenos, volante ni motor El juego ofrece 16 pistas en las que tendremos que descubrir atajos para llegar lo más rápido posible Además, permite jugar en línea con hasta 3 amigos Slackers Cards of Glory estará disponible en PC UFO 50 es una colección de 50 juegos que abarca una amplia variedad de géneros como plataformas, disparos, rompecabezas, RPG y roguelites La colección incluye juegos tanto para un solo jugador como para varios con modos de enfrentamiento y cooperativos Todos los juegos están desbloqueados desde el inicio permitiéndonos explorar la colección desde el principio Es importante destacar que no se trata de minijuegos sino de títulos completos con una duración de juego que varía entre ellos algunos ofreciendo incluso horas de gameplay UFO 50 estará disponible en PC Continuamos con los estrenos del 19 de septiembre Beyond Shadowgate y la secuela del juego Point & Click Shadowgate estrenado hace más de 30 años La historia se desarrolla 35 años después de los eventos del juego original Durante ese tiempo la tierra de Carl Thorlin ha prosperado y los sucesos de Shadowgate han sido casi olvidados Sin embargo, una nueva amenaza oscura vuelve a poner en peligro al mundo En esta aventura jugaremos como Del Thorn Barrow quien acaba de escapar de un calabozo y ha comenzado un viaje que lo llevará al límite A lo largo del juego recorreremos diversos escenarios con sus propias historias Conoceremos personajes únicos y enfrentaremos numerosos peligros Beyond Shadowgate estará disponible en PC Copycat cuenta la historia de una gatita recién adoptada que se convierte en víctima de un elaborado plan orquestado por una gata callejera Esta gata, aprovechando su gran parecido, le roba su lugar en el hogar Jugaremos como Dawn, una gatita de refugio que inicialmente se cree salvaje y planea escapar en cuanto tenga la oportunidad Sin embargo, empieza a reconsiderar sus acciones al conocer a su nueva dueña, Olive Una anciana solitaria que acaba de perder a su anterior mascota Ambas comienzan a forjar una relación y todo para irse bien hasta que Olive enferma Aprovechando esta situación, una gata callejera ocupa el lugar de Dawn Quien ahora deberá vagar por los callejones y tejados de la ciudad Copycat estará disponible en PC Cricket Chase Really Peculiar Game Es un JRPG de aventura en el que acompañaremos a Jay y sus mejores amigos en un viaje para intentar corregir el pasado tras una devastadora pérdida Nuestro protagonista se dirige hacia las puertas de Shemelia Una tierra fantástica en la luna que, según las leyendas, puede conceder cualquier deseo Exploraremos bosques, ciudades y muchos otros lugares Además de conocer diversos personajes cuyas interacciones con nosotros Influirán en los eventos y los combates Estos combates cuentan con golpes sincronizados Y también podremos realizar combinaciones especiales junto a nuestros compañeros de equipo Cricket Chase Really Peculiar Game Estará disponible en PC, Playstation y Nintendo Switch Y se lanzará más adelante en Xbox Seguimos con los estrenos del 20 de septiembre Learn's Lure es un juego de plataformas en primera persona en el que controlaremos a un androide que atraviesa una enorme estructura tras abandonar su colonia impulsado por un fallo en su sistema visual Nuestro objetivo será escalar la misteriosa construcción y descubrir a dónde nos conduce este fallo Para ello, contaremos con dos picos que nos permitirán trepar casi cualquier pared Learn's Lure estará disponible en PC Parking Garage Rally Circuit es un juego de carreras de rally ambientado en estacionamientos Competiremos por el mejor tiempo en cada pista y cada carrera contará con múltiples vueltas Estas pistas pueden variar ligeramente de una vuelta a otra Además, una vez obtengamos el trofeo de oro en un circuito Se descargarán los fantasmas de otros jugadores mejor clasificados para competir contra ellos El juego también permite crear o unirnos a salas en línea de hasta 8 jugadores para competir en tiempo real Parking Garage Rally Circuit estará disponible en PC En Season Spree, controlaremos a Sunny, un tanuki con el poder de manipular el tiempo mientras camina Si nuestro protagonista avanza hacia la derecha, el tiempo progresa Y si camina hacia la izquierda, el tiempo retrocede Esto le permite regresar a días anteriores y cambiar decisiones pasadas para crear nuevas versiones del futuro A medida que viajamos en el tiempo y ayudamos a los amigos de Sunny Exploremos las últimas semanas de cada estación mientras todos se preparan para sus festivales Además, podremos descubrir nuevas formas de viajar más rápido por este mundo Season Spree estará disponible en PC y Nintendo Switch Spiral es un juego narrativo de exploración en el que visitaremos los recuerdos de Bernard Mientras lo ayudamos a enfrentar su creciente inestabilidad mental y a reconectar con sus memorias Viajaremos a través de los años, conociendo su historia a lo largo de 5 etapas de su vida Y a las personas importantes en cada uno A medida que avanzamos por la mente de nuestro protagonista La degeneración cognitiva comienza a distorsionar su perspectiva Lo que afecta tanto la manera en que Bernard relata su historia como el funcionamiento del juego Spiral estará disponible en PC y Xbox Welcome to Imperium es un juego cooperativo para hasta 4 jugadores en el que exploremos un hotel encantado Este lugar les ha arrebatado a los protagonistas lo que más deseaban Y para recuperarlo deberán trabajar allí, piso por piso, hasta llegar a la oficina de la directora Tendremos que realizar todo tipo de tareas como hacer la cama, cuidar bebés alienígenas y fumigar plantas carnívoras, entre otras El juego permite jugar en solitario, pero si optamos por el modo cooperativo La coordinación y la comunicación serán claves para mantener el orden y controlar las locuras que suceden en el hotel Welcome to Imperium estará disponible en PC, Playstation y Xbox Y se lanzará más adelante en Nintendo Switch El 21 de septiembre se lanza Basil and the Ice of Spice Un juego de plataformas gratuito en el que correremos, saltaremos y nos deslizaremos por las islas Spice Jugaremos como Basil, quien tiene el objetivo de convertirse en la nueva chamán de su aldea Deberemos recoger cristales místicos mientras conocemos a pintorescos personajes que nos ayudarán a descubrir los secretos de este lugar Basil and the Ice of Spice se podrá jugar gratis en PC